Señoras y señores, ha vuelto el matador, nos encontramos con Gastón Sanz en el sábado de Parque Roca, hoy lamentablemente le dieron walkover por la primera ronda de Monte Carlo, pero bueno, Gasti nos vas a contar un poco, estás volviendo a las canchas después de una lesión que te tuvo alejado durante tres meses y medio, más o menos me contabas, contanos un poco cómo fue la recuperación, bueno, y esta vuelta a la cancha, partido anterior que ya habías jugado. Bueno, nada, primero, sí, mucha bronca porque sumo otro walkover más, empezamos el segundo partido del año y ya me están hinchando las pelotas, pero bueno, vamos a decir cosas que pasan, un día con muchísimo viento, así que me quedé peloteando, muchas gracias a Leo Ramos que se quedó ni solo aguanto un cachito, igual nada, diez minutos y a la mierda, no se puede mucho viento, y sí, recuperando la altura y ya, tranqui, bien, 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 bien. ¿Cómo fueron estos meses alejados del tenis? Sabemos que sos una persona que además mucho este deporte, me imagino, sin poder moverte ni nada lo habrás sufrido un montón. Sí, sí, lo sufrí muchísimo, así que bueno, lo tuve que complementar con mucho asado, mucha picada, mucho farmecito, tranqui, sí, sí. La vida que te gusta. No, no, no es que me guste, viste, pero bueno, no hay otra cosa para hacer, así que nada, estamos con eso. Bueno, me duele decirlo, pero bueno, hay un rumor, dando vuelta, que dice que el último partido que jugaste, de tenis obviamente, fue amistoso, pero fue ante un rival muy difícil, como Pablo Acosta, el gerente de programación de circuito tenis, las malas lenguas dicen que fue el que te lesionó y te dio ese maleficio que te alejó tantos tiempos de las canchas, ¿qué hay de cierto en eso, Basti? Bueno, no, en realidad, ese partido nunca se jugó, si se hubiera jugado, hubiera ganado él, está claro, es un juego con mucha técnica, unos desplazamientos en la cancha muy importantes, te deja arruinadado, es mentira, incluso es mentira que después nos quedamos comiendo una pizza tranquilos, no, entonces es mentira, que nos fuimos de joder, en un momento nos perdí, después nos encontré con un flaco, entonces es mentira, eso nunca pasó, así que no nos nacos. Mentimos por completo entonces todas las versiones, Gasti, bueno, siempre con una notita bien, los saluditos, agradecimientos, me imagino a alguien que le querés mandar un salute en este momento. Nada, saludos a los chicos del circuito tenis, Marcos, por favor, aparecés de una reverenda B, que tengo que empezar a pelotear en serio de nuevo, y nada, un saludo muy especial a ese Cudemo, que me vino a hacer el aguante del partido el sábado pasado por la primera de Metropolitana. Siempre es un agrado, ¿verdad? Con Gastón San, nos despedimos de la sede Parque Roca, saludo Gastón.